¡Ahhh! Ya ves que te importa De malas Pero y no más Dime si eres verdad que trae loca Dejarla Aunque lo peguen para que no te pierdas en su otra boca Dime cual fue mi error Si mi única delirio solo fue amarte No soy enfermeador Dime que abro la lluvia para enamorarte Dime que me amas aunque sea mentira Yo no sé lo que está matando Dime que su cara no lo que sufrirá Pensarte el arco no volverá a sentir Dime que me amas aunque sea mentira Porque nadie como yo No me amas aunque sea mentira No me amas aunque sea mentira Pero y no me amas aunque sea mentira Claro que tú Dile si es alguien mejor No sé en qué falle Pero no hay otro como yo Dime cual es malo Dime cual es malo Si mi único delirio solo fue amarte Soy el perdedor Y te abro la lluvia para enamorarte Dime que me amas aunque sea mentira Ciencias de la boquina No te avance No te avance No te avance Pero no te avance Por elante